Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar sobre un primer acercamiento a Wikipedia. Nosotros somos, bueno, yo soy Claudia Muñoz, soy directora de Wikimedia México. Hoy nos acompaña Luis Álvarez, quien es voluntario, wikipedista, integrante de Wikimedia México y también es profesor. Hola, Luis. Hola, Clau. Muchas gracias. Perdón, estaba tomando el café. Me agarré los datos. Lo siento. Saludos. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla sobre qué es Wikipedia, qué es la enciclopedia, cuáles son sus reglas, pero también quisiera compartir con ustedes la forma de cómo, qué es lo que tenemos que considerar al leer Wikipedia, cuáles son los elementos a tomar en cuenta para saber cómo se redacta, cómo se puede encontrar la información y cómo se construye la información de los artículos que podemos consultar todos estos días y bueno, en general todo el tiempo. Y posteriormente Luis nos compartirá información un poco sobre la comunidad de Wikipedia, quiénes son las personas que escriben, quiénes son las personas que editan Wikipedia, cuáles son los tipos de usuarios y qué es lo que puede hacer cada uno de ellos y con qué políticas o cuáles son las reglas que siguen. Finalmente podremos hacer una ronda de preguntas en la que ustedes nos podrán escribir en las redes sociales sus dudas y nosotras trataremos de responder. Entonces, por ahora, si me permite, Luis podré empezar con la presentación y en cuanto lo tenga listo te paso la palabra. Adelante, Clau, te escucho. Gracias. Bien, acá tengo la presentación del día de hoy. Bueno, de nuevo es el webinar, el título del webinar y vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es Wikipedia? Wikipedia es la enciclopedia libre más grande de internet. Es uno de los 10 sitios más grandes, importantes dentro de internet y es también uno de ellos que se puede compartir y se puede consultar sin ánimo de lucro. Es construida colaborativamente por voluntarios y voluntarias de todo el mundo que donan su tiempo libre, su conocimiento para que las personas podamos consultar en Wikipedia y consultar información de manera gratuita, de manera confiable y de forma actualizada. Y su contenido es el libre uso, modificación y distribución. Esto que significa que ustedes pueden compartir el texto, compartir las imágenes sin tener que pedir permiso, sin tener que avisar al autor o autora, simplemente dando atribución de a quién corresponde esa imagen, ese texto o ese video. Una de las características de Wikipedia y lo que la hace diferente a las enciclopedias anteriores, como eran, por ejemplo, Encarta o, si nos vamos más para atrás, la hispánica, la británica, es, en primer lugar, su actualización. Es decir, no tenemos, Wikipedia no tiene que esperar por pasar un proceso de revisión por pares o por un comité editorial. La Wikipedia, la información se está actualizando constantemente. Siempre hay alguien, alguna persona que está monitoreando, o varias personas, de hecho, que están monitoreando la información que se publica, que están al tanto de cómo van evolucionando los artículos y eso permite que cuando haya alguna información errónea o desactualizada, sea sencillo modificarla. En segundo lugar, pues ya lo había comentado, no se trata de un trabajo colaborativo. No se trata ahora de un pequeño grupo de especialistas que dictaminan que es válido o que puede permanecer dentro de la Wikipedia, sino que ahora son personas de todo el mundo que a partir de su conocimiento, a partir de su experiencia, revisan y analizan los artículos y deciden qué es lo que se publica y qué es lo que tiene que pasar por otro proceso. Y finalmente, mayor capacidad de almacenamiento. Ya no tenemos un límite físico como los libros impresos que nos limitan en cuanto a la selección de temas que nosotros podamos publicar. Ahora prácticamente podemos escribir sobre cualquier cosa, movimientos sociales, correntes artísticas, personajes, cultura popular, por ejemplo, y eso también nos permite poder profundizar los artículos, poder escribir y ahondar en la información que podemos publicar prácticamente para siempre. Los artículos no tienen un fin, o sea, no se terminan de alguna forma, una nunca termina su artículo, porque siempre hay nuevas teorías, nuevas hipótesis, nuevos descubrimientos que le pueden dar un giro a la información, al conocimiento que se encuentra dentro de Wikipedia. Ahora, algo que siempre se le ha criticado a Wikipedia desde su nacimiento, desde su creación, es el hecho de que todas y todos podemos editar. Y efectivamente, sí, cualquier persona podría editar prácticamente, pero primero hay algunas reglas que debemos conocer y que debemos seguir para que nuestros artículos o la información que nosotros publiquemos permanezca en línea dentro de Wikipedia. Y algunas de estas reglas son conocidas como los cinco pilares, que son las reglas que aplican para todas las versiones de Wikipedia en sus más de 300 idiomas y en todos los proyectos Wikimedia. El primer pilar tiene que ver con contenido enciclopédico. ¿Esto a qué se refiere? A que, aunque suene un poco redundante, no hay que olvidar que Wikipedia se trata de una enciclopedia. Esto es, la información que nosotras escribamos en Wikipedia debe haber sido publicada con anterioridad en algún otro tipo de fuentes, es decir, en referencias publicadas o arbitradas, como son las tradicionales, es decir, libros, artículos académicos, tesis, reportajes, todo este tipo de información y de fuentes que nosotros utilizamos cotidianamente y tradicionalmente para hacer las investigaciones son el mismo tipo de fuentes que se requieren para publicar en la Wikipedia. Los únicos fuentes, los únicos medios que no se permiten por ahora en la Wikipedia en español son blogs personales, pero de ahí en fuera prácticamente cualquier fuente tradicionalmente y escrita, especialmente escrita, es aceptada como una fuente en Wikipedia. Siempre que sean, de nuevo, confiable, es decir, tener que remitir a la confianza, a la confiabilidad que pueda tener una u otra fuente editorial, publicación, etc. Y por último, no se trata de un lugar en el que nosotras podamos colocar opiniones sobre lo que yo piense de determinado tema o promoción, es decir, no puedo promocionar, no puedo agregar publicidad dentro de los artículos, siempre tengo que remitirme a hechos puntuales y de una manera neutral. Y esto tiene que ver con el segundo pilar, que es el punto de vista neutral. Esto se refiere, de nuevo, a que podamos añadir todas las perspectivas de una misma fuente. Este, perdón, todas las perspectivas o todos los puntos de vista de un determinado acontecimiento independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Esto también está muy vinculado con el hecho de que cualquier persona puede editar, es decir, si yo estoy apoyando alguna causa o si yo escribo sobre determinada persona, pero hay algunas perspectivas, hay algunos acontecimientos con los que yo no puedo ser de acuerdo, pero que están documentados, cualquier persona puede añadirlas después. Y eso forma parte de que también podamos añadir toda una perspectiva o diferentes puntos de vista sin dar por hecho cuál es la verdadera o cuál no. Esto es que el lector, lectora de Wikipedia pueda decidir con qué versión se queda. El tercer pilar tiene que ver con las licencias Creative Commons. Todo el contenido de Wikipedia se encuentra licenciado, se encuentra en licencias Creative Commons, que se trata de unas licencias que, contrario al copyright, que señala que todo el contenido o todos los derechos están reservados, Creative Commons lo que señala es que se trata de algunos derechos reservados. Es decir, le permite al autor o autora de una obra poder decidir qué es lo que puede hacer por tu obra y que permite a los usuarios y usuarias también poder hacer. Es decir, si yo tomo una fotografía a color, puedes utilizarla y puedes cambiarla a blanco y negro. O, ¿sabes qué? Puedes también utilizarla y cambiarla, pero no puedes venderla. O, tal vez sí. Es decir, le permite esa flexibilidad al autor o autora y a las personas que pueden utilizar esa obra sin tener que mediar con mayor problema en cuanto a funciones legales. Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio, es un tema que involucra muchas otras discusiones, pero que es importante tener en cuenta para considerar que justamente Wikipedia, Wikipedia y en tanto el texto, sus imágenes, los archivos que ustedes puedan encontrar en la enciclopedia, son de libre uso y utilizan este tipo de licencias. El cuarto pilar tiene que ver con las normas de etiqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo una comunidad tan amplia de personas de diversos países, diversas culturas, creencias, costumbres, en algún momento puede haber ciertas diferencias. Entonces, las normas de etiqueta tienen que ver con llevarnos bien, con que a pesar de que podamos no estar de acuerdo, pues hay que ser cordiales, hay que tratar de dialogar y de llegar a un consenso de la manera más amable posible. Y finalmente, el quinto pilar tiene que ver con ser valientes. Esto es, si nosotras detectamos algún error, si vemos que hay información que no es adecuada, que es errónea, que está desactualizada, y tenemos las fuentes con que demostrarlo, nosotros podemos modificarla. Entonces, el quinto pilar es una invitación para que ustedes puedan animarse a editar, animarse a modificar información que va a ser algo que mucha gente va a leer y a compartir y qué mejor que pueda acceder a información que está de errónea y que después fue corregida. Ahora, vamos a ver qué tipo de información puede encontrar en Wikipedia. ¿Cómo puedo leer un artículo para saber cómo se fue construyendo y cómo puedo acceder a esos registros? Entonces, cierro acá. Vamos a ir... Esta es la portada de la Wikipedia en español. En este espacio ustedes pueden localizar, en principio, el número de artículos que existe, información sobre el artículo destacado. Esto es un artículo que ha sido trabajado por muchas personas durante mucho tiempo y que ha sido considerado por la comunidad como un artículo que ha cumplido con todas esas normas y que su información, su referencia, su redacción es adecuada. Artículos de información sobre actualidad. Y algunas FNX. Esto es lo que podemos encontrar en la portada. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver el portal de la comunidad, que es el lugar donde los wikipedistas, es decir, los wikipedistas, pueden reunirse virtualmente, discutir algunos proyectos. Y es algo de lo que Luis podrá platicarnos después. Luego viene la página de cambios recientes, en la que nosotros podemos visualizar cuáles son los cambios que se hicieron en los últimos minutos. Podemos ver, por ejemplo, que el artículo de Mariachi fue editado por este usuario y que agregó esta información. ¿De acuerdo? Este se refiere, es decir, a las páginas que ya existían y a las que fueron editadas, es decir, a las que se le agregó información. Pero los artículos ya estaban en Wikipedia. Regresamos de este lado y podemos ver cuáles fueron las páginas que se han creado igualmente en los últimos minutos. Entonces aquí podemos ver, de nuevo, el artículo que fue creado por este usuario y un pequeño resumen en el que cuentan qué fue lo que agregaron y por qué lo hicieron. Los que aparecen en color amarillo son aquellos que no han sido revisados o verificados. Y bueno. Ahora vamos a revisar un artículo que considero que es importante y que, bueno, vamos a revisar varios que considero que son importantes para que ustedes puedan ver cuáles son las secciones de un artículo y cuál es la diferencia entre estos dos que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, este es el artículo del coronavirus. Vamos a ver que se trata del artículo del organismo biológico como tal. Y por lo tanto, la información que se encuentra acá tiene que ver justamente con ese organismo y con toda la taxonomía y cuestiones meramente biológicas. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ver de qué se trata, voy a abrir otra que está hecho. Tener información sobre la enfermedad, puedo buscar de este lado y podemos ver que hay diferentes opciones. Que está el COVID como tal, el COVID durante el embarazo, cómo afecta directamente a las mujeres embarazadas y tenemos algunos casos en algunos países específicos. Vamos a ver directamente este y luego vamos a ver lo demás. Aquí vamos a ver algo interesante. Primero, nos aparece una plantilla que nos indica de qué se trata este artículo o cuál es el estado de este artículo. Nos dice, este artículo se refiere o está relacionado con un evento de salud pública reciente o actualmente en curso. La información puede cambiar frecuentemente, por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a cuadrantes viables. Ahora, esto refiere, a diferencia del artículo anterior, esto se refiere completamente a la enfermedad como tal, a los cambios que puede haber, tratamientos y diagnósticos dentro del propio cuerpo. Y nos menciona de este lado, si quiere revisar el tema de la pandemia que se está viviendo ahora, puede revisar este artículo. Que este, como tal, se refiere a todo el aspecto, digamos, social, económico, que se ha dado en diversos países o en todos los países con la situación actual. Ahora, ustedes pueden ver que este artículo también tiene la misma plantilla, pero que además tiene la plantilla en obras. Es decir, que hay varias personas, varios criteristas que están trabajando en este mismo artículo y que por eso podemos encontrar ausencias, información o algunas imprecisiones, porque es algo que la gente está editando todavía. Podemos encontrar en el primer párrafo, que se trata de una pequeña descripción, bueno, como tres párrafos, pero se trata de una descripción general del artículo, de qué se trata, cuál fue su origen, en dónde se dio, cuáles son los principales problemas. La idea de este primer párrafo, lo siento, la idea de este primer párrafo es que nosotros podamos quedarnos con una idea bastante clara de lo que se trata y si nosotros quisiéramos profundizar más en el tema, podemos seguir consultando el resto del artículo. Podemos ver, por ejemplo, toda la información que se puede encontrar, no solo en cuanto a la prevención y pronósticos, sino al origen, a los casos registrados, a la situación que se ha dado en diferentes países específicamente y el impacto socioeconómico, cultural que se ha dado con esta situación. Del lado derecho, nosotras vamos a encontrar un cuadro o una ficha en la que aparecen los datos duros, digamos, sobre la situación, es decir, qué tipo de enfermedad es, qué tipo de virus, cuándo empezó, en dónde, cuándo se declaró, cuáles son los casos. Y en este caso, al ser un artículo relacionado con la medicina, pues incluye un aviso médico, que a grandes rasgos señala que no te debes confiar de la situación o de la información de Wikipedia como si fuera un médico, pues es decir, Wikipedia no te da recetas. Podemos ver, por otra parte, en la parte final de cada artículo, tiene una sección que se llama BAC también, es decir, puedes ver artículos relacionados, puedes ver también un apartado de artículos relacionados con el tema, que son todos estos, algunos que ya revisamos, un artículo de notas, una sección de notas, perdón, que puede servir para aclarar algunas cosas muy puntuales, y el apartado más, o uno de los más importantes de cada artículo, la sección de referencias, que si ustedes pueden fijarse, a lo largo de cada artículo, y este específico, cada párrafo tiene referencias. Como les mencionaba, nosotras no podemos añadir información simplemente porque la sabemos, o porque creemos que es verdad. Todo el cambio que hagamos dentro de Wikipedia debe de contar con una referencia y debemos añadirla. Entonces, este artículo, en especial, cuenta con más de 300 referencias. Es decir, es un artículo bastante bien documentado. Y de nuevo, cada uno, todo, 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 tiene referencias. Y eso, y bueno, el hecho de que sean referencias también o publicaciones que puedan estar en acceso libre o publicaciones en internet, pues, permite a las personas poder corroborar la información y poder consultarla por sí mismas. Ahora, esto, digamos, es en la parte de artículo. Es algo que se puede consultar directamente desde la página. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo, encontramos estas dos pestañas. Uno, que es el del artículo, que es el que ya revisamos. Y del otro lado está la discusión. Que esto es el lugar en el que propiamente se discute, se dialoga, se trata de anotar cuáles son los problemas que nosotros encontramos en el artículo y cómo podemos sugerir mejorarlos. Aquí, por ejemplo, encontramos varias pestañas, varias plantillas similares. Es decir, Wikipedia no es un juego de discusión. Este artículo forma parte de varios wiki proyectos. Es decir, que genera bastante interés entre varios wikipedistas y varias personas. Y aquí está, por ejemplo, toda la parte, todas las discusiones que se va generando y que van anotando las personas que participan en este artículo. Y cualquier persona, en realidad. Es decir, qué es lo que a la gente le interesa que se precise o que se añada o que se corrija. Y en la discusión, a diferencia de los artículos principales, aquí sí se puede firmar. Las opiniones que emitimos en la discusión sí son propias. Entonces, aquí se puede decir, yo no estoy de acuerdo con esta información, no estoy de acuerdo con esta referencia, o tal vez sí. Y aquí, como ustedes ven, sí se puede firmar. Un artículo no se firma porque poder firmar cada uno de los artículos en los que participamos, pues nos generaría una lista muy larga de participantes. Ahora, vamos a ver algo como empezar a editar. Por ejemplo, si yo quisiera editar el artículo de la pandemia, en general, si se puede notar, yo no he entrado a mi sesión. Estoy como una usuaria anónima y, por lo tanto, me dice ver código. Es decir, ahorita, así como aparece, yo no tengo permiso para modificar esta página porque está semi-protegida y solo puede ser editada por usuarios autoconfirmados. Estos son personas que pueden, que tienen más de 50 ediciones y que tienen más de 5 días de haberse registrado en Wikipedia. No es lo mismo, por ejemplo, aquí que me aparece ver código, a, en este caso, el artículo de coronavirus, si regresamos, que no tiene ninguna restricción. Y le puedo dar editar, es decir, ¡ah! Ya la protegieron. Hasta hace unos minutos no se puede ver. Pero bueno, sí, ya está semi-protegida. Voy a ver si puedo salir de una página aleatoria aquí para que vean. Por ejemplo, este artículo que salió aleatoriamente, si yo le doy editar, no tiene ningún tipo de restricción. Me está diciendo que no estoy identificada con una cuenta de usuario, pero eso no me impediría a mí poder editar y agregar la información o actualizar y demás. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia que existe entre los artículos que están, que no tienen protección y los que están semi-protegidos y que solo pueden ser editados por algunos usuarios. Y finalmente, para concluir, quería mostrarles alguna... una pestaña que es muy importante porque nos permite ver en historial, nos permite ver cómo ha sido construido el artículo, quién lo ha editado, en qué momento se creó, cómo ha ido modificándose la información, quién ha ido añadiendo qué, y puedo hacer incluso comparaciones. Es decir, aquí en historial, puedo ver que todos estos usuarios han editado en estos días y han hecho, en este caso, pequeñas construcciones. Algunos bytes, actualización, por ejemplo, me señala la fecha, el usuario, usuaria, los bytes que añadió, y esto es un pequeño resumen de edición en el que expliquen qué fue lo que hicieron. Por ejemplo, aquí, adición de una nueva referencia. Puedo hacer comparaciones entre una y otra edición. Todo esto ha sido editado hoy mismo. Posiblemente, los cambios no sean muchos. Puedo editar entre uno y otro. Comparar. Un poco lento. Ahí aparece. Un poco lento. Puedo ver, por ejemplo, que solamente en estas horas han modificado el número de confirmados, de lamentablemente fallecidos y recuperados. Ahí lo he aumentado. Y aquí, por lo que veo, son las referencias que han añadido para poder hacer estos cambios. Y, por último, otro tipo de información que puede ser muy útil es el número de visitas que recibe cada artículo. En este caso, esta es la tabla en la que nosotros podemos ver cuándo cuándo fue generada el artículo. Más o menos, el número de visitas que recibe por cada día. aquí, por ejemplo, podemos ver que el 11 fue creado y ha recibido más de 100.000 visitas y en los últimos días ha ido incrementándose hasta llegar a más de 200.000 y se ha mantenido aproximadamente en el mismo número. Así que fue más o menos fue creado por la fecha en la que se declaró pandemia. Como pandemia, podemos ver el número de visitas que ha tenido en total el texto creado, ediciones, el número de editores, el número de vigilantes y podemos hacer también comparaciones, ver cómo cuál es la diferencia entre un artículo y otro. Por ejemplo, si yo quisiera compararlo con el de COVID, y bueno, 19, me aparece de nuevo una tabla y podemos ver que al parecer al inicio tenía como una ruta similar y ya después el artículo de COVID ha ido bajando un poco mientras que el de la pandemia ha ido subiendo y manteniendo los números y bueno, aquí abajo podemos ver a grandes rasgos cuáles son los números de cada uno y de nuevo poder compararlos. Ambos artículos están muy protegidos, entonces no pueden ser editados por todos los usuarios, pero esta información puede ser consultada por todas las personas, es decir, yo nunca accedía a mi sesión, siempre me mantuve como usuaria anónima y aún así pude consultar todo este tipo de información, tanto del artículo en general, cómo fue creado, quiénes han participado, como de la información ya directamente que existe dentro del artículo, pero todo esto nos permite saber más o menos cómo es que se comporta, cómo es que se va creando la información, cómo es que se van modificando los artículos dentro de Wikipedia y que, cuáles son justo todas las consideraciones que debo conocer y que debo tomar en cuenta al momento de leer un artículo y al momento de que yo quisiera poder editarlo. entonces, por mi parte sería todo, le paso la palabra a Luis. Sí, gracias, gracias Clau, y bueno, gracias por tu presentación, antes de continuar me gustaría atender algunas de las preguntas que van surgiendo para no, para que no se pierdan, y este, y bueno, veo también que ya hay un poco de interacción entre las personas que están participando en el webinar. Me gustaría atender rápidamente las preguntas y, y bueno, y continuar con la sesión. Pregunta de Bel Curewil dice, si Wikipedia tiene esa rigurosidad, ¿por qué no es aceptada como una fuente secundaria? Bueno, la cuestión de las fuentes y la aceptación en diferentes ámbitos, pues depende de, de varias circunstancias, es decir, este, ahí, ahí debería, deberíamos prestar atención también en qué espacios Wikipedia puede servir como una, justamente una fuente secundaria o una fuente terciaria o, o una fuente incluso, este, de primera línea para, este, abordar un, un conocimiento particular y profundizar en él a partir de las referencias. Creo que poco a poco Wikipedia ha ganado espacios tanto en escuelas, universidades y otros espacios para convertirse en una fuente de conocimiento fiable, siempre tomando en cuenta que, este, al ser un proyecto abierto, tiende a, a ser inestable, es decir, con inestable no me refiero a un adjetivo negativo, sino inestable en cuestión de, del carácter abierto que tiene el proyecto y que este es cambiante y todo, y no tiene, como había señalado Claudia, no tiene fecha de entrega, entonces, el artículo siempre está abierto, está terminado un artículo y la enciclopedia sí, no está terminada nunca, es un proyecto completamente abierto, es como, este, desde el punto de vista epistemológico, pues es el, como el conocimiento mismo se está construyendo todo el tiempo, pero bueno, otra misma pregunta del mismo usuario, bueno, si no atiendo bien a la respuesta también pueden, este, hacer el señalamiento en el chat, otra pregunta dice, ¿qué pasa si alguien edita un texto que yo publiqué y la información que editó es errónea? Bueno, ahí hay, este, alguien más le comentó al usuario, Edgar Ornelas me parece y creo que es correcto lo que señala, si algo, este, si algo es erróneo, este, siempre se puede rebutar, se puede revertir el cambio, incluso si es una edición vandálica o una edición inadecuada, hay una herramienta en el, en el historial que mostró Cloud que dice deshacer cambios o revertir en el caso de los usuarios que tienen la herramienta de reversión, de la cual hablaré un poco más adelante, este, para revertir ese cambio, si es una, es una cuestión más bien de discusión sobre el contenido un poco más profunda, siempre se puede ir a la página de discusión del artículo, la cual también ya mostró Claudia, para refutar, ¿no?, este, para señalar al usuario que hizo el cambio que quizás la información que añadió está mal y poder discutirlo siempre a partir de las referencias que uno añada. Bueno, este, eh, otras, hay otras preguntas interesantes, este, ¿cómo contribuye Wikipedia al conocimiento libre? ¿Cuáles son los pros y los contras de Wikipedia hacia una enciclopedia abierta? Creo que esas preguntas las podemos dejar un poquito al final, que son una discusión más amplia. Señala Flora Isela Chacón, hace años en Chihuahua se realizó una editatona para crear perfiles de mujeres en Wikipedia por parte de mujeres. Fui elegida para uno de ellos, ¿puede editar yo ese perfil para actualizarlo o debe ser la misma persona que lo creó? Bueno, en principio me gustaría puntualizar que en Wikipedia no se crean perfiles, se crean artículos enciclopédicos. Hay que tomar una biografía de una persona como un perfil, sino más bien como es un documento enciclopédico para que otras personas lo puedan revisar y no tiene fines promocionales ni fines de difusión de la persona en particular, sino de incrementar el conocimiento con respecto en este caso de las autoras de Chihuahua y de México como es el caso de Flora Isela Chacón. Entonces, en este caso yo le recomendaría a Flora Isela, bueno, si bien ella puede entrar y editar el artículo de su persona en lo cual ha pasado comúnmente antes la recomendación al ser un proyecto que tiene unos principios y unas reglas y atendiendo al segundo pilar de Wikipedia sobre el punto de vista neutral que alguien más lo edite y ella puede recomendar que se haga el cambio en la discusión del mismo artículo o pedirle a la persona que edito si la conoce que haga el cambio siempre pensando en las referencias es decir, siempre añadiendo siempre que de por medio estén las referencias para este editar que esa información sea correcta y está sustentada en una fuente porque Wikipedia no es una fuente primaria ese es un hecho o sea, no podemos crear información sin sustento siempre tiene que tener un sustento en una fuente para que se cumpla el principio de verificabilidad y bueno Raúl Castillo saludo Raúl que es un alumno un buen alumno de estudios de la arte y gestión cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes pregunta en cuanto a las referencias existe alguna restricción de utilizar fuentes recientes es decir, puede existir artículos cuyas referencias estén desactualizadas y por lo tanto con información falsa hay alguna forma de controlar que esto pase bueno sobre las fuentes recientes dependiendo del tema si este se permiten por ejemplo este con el tema en el artículo de la pandemia de de coronavirus pues todas las fuentes son recientes la mayoría son noticiosas hay que usarlas pero si hay que usarlas con criterio porque hay hay fuentes que seguramente son mucho más este sólidas que otras por ejemplo un artículo de opinión no bueno yo no recomendaría usar un artículo de opinión sino más bien un artículo que esté sustentado en este en hechos sólidos ¿no? en este caso es muy complicado la la verificación porque todo el tiempo se está actualizando ya vimos las visitas que tiene un artículo de este tipo son este son cientos de miles al día incluso entonces este eso quiere decir que también se está editando todo el tiempo si uno ve el artículo de la pandemia cada actualización de cada país este se está actualizando entonces monitorear un artículo de este tipo es muy difícil en cambio hay otros que su proceso de de cambio es más lento son artículos este que son tienen muchas menos visitas se pueden contar incluso una o dos al día o diez veinte y las ediciones pues son se edita poco entonces es más fácil este revisar ahora tenemos muchas formas y procesos para controlar la verificación de este de los artículos de los cuales les mencionaré más adelante pero si este cuando una fuente está desactualizada o es falsa o tiene información falsa se tiene que modificar no solo la fuente sino la información a la que hace referencia dicha fuente a veces el proceso dura tiempo por eso este a los lectores siempre se les pide o yo les invito a los lectores y lectoras de wikipedia que no solamente este crean en el lo que tiene lo que dice un artículo de wikipedia si no verifiquen la información sobre todo si la van a usar para su tesis para alguna investigación periodística o de cualquier otra índole hay que verificar la información y no creerla así como no creeríamos en cualquier fuente de cualquier otra índole bueno este salsero sant dice pros cualquiera puede editar contras cualquiera puede editar exacto es una paradoja cuyas sentencias suman un juego de suma cero es neutro wikipedia es una herramienta los pros y con alente que hace uso de este exacto es decir wikipedia es un proyecto abierto esa es su gran ventaja pero también su gran desventaja y hay que estar todo el tiempo en este proceso mientras más activo mientras más usuarios y usuarias haya el proceso es mucho más enriquecedor y la enciclopedia es más este tiene mejores elementos y herramientas marta ruiz dice se habla de una brecha de género en los contenidos de wikipedia el proyecto de la editatona trabaja constantemente en ello como podemos sumarnos a esto las bibliotecarias bueno este a la gente que se dedica a la bibliotecología particularmente a las a las mujeres que lo hacen como es el caso de marta ruiz y este también claudia nuestra directora ejecutiva quien dio la charla pues es el caso este otras usuarias muy valiosas también están en este proceso pues la lo que yo digo es siempre que la unión hace la fuerza y hay que ir generando proyectos así como esta editatona que impulsó la presidenta de la mesa directiva de wikimedia méxico y otros proyectos que se han ido sumando y de hecho hay proyectos en puerta que wikimedia méxico y otras otros capítulos del mundo estamos impulsando o están impulsando para este que para que esa esa enorme brecha que existe aún se vaya este bueno vale vaya aminorándose no de hecho ya tenemos resultados los últimos resultados apuntan a que la brecha ha decrecido de de artículos sobre las biografías de hombres y mujeres esa brecha ha decrecido existe aún y a mí la que me preocupa y de la que voy a hablar ahora es la brecha entre usuarios y usuarias es decir no solamente es el contenido sino también las personas que participan dentro del proyecto son menos mujeres que hombres y este y eso también en una brecha en el contenido bueno este hay este tema es mucho más amplio de lo que puedo abordar ahora pero este lo dejo abierto porque algunos bueno petros este el buen petros también de voluntario de wikimedia méxico pregunta por qué algunos conductores o periodistas atacan tanto a wikipedia bueno eso también nos lo preguntamos nosotras y nosotros no este es 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 bueno el la la forma en que este wikipedia ha sido este atacada este en diferentes medios particularmente en argentina este el caso de argentina es muy interesante en ese sentido pero también otros medios en méxico y otros países que usan a wikipedia como una forma para crear notas notas que no tienen ningún interés realmente pero es como para llenar contenido es absurda a mí me parece aunque también por otro lado ya en el estudio de wikipedia en el estudio de los fenómenos de conocimiento libre y fenómenos de interacción en internet y de cómo interactúan estas todos estos actores de la web pues es interesante que los medios tienen tanto interés en wikipedia quiere decir que wikipedia es centro de la producción de conocimiento no solamente de la difusión también de la producción lo cual es interesante y bueno alberto ramírez este martinel de este también un saludo para él allá me parece que en veracruz en jadapa en promedio cuánto tiempo tarda una corrección incorrecta o adición de información a un documento existente como el del covid bueno este podemos de hecho revisarlo este no sé voy a ir rápido al artículo de la pandemia de enfermedad de coronavirus este perdón estoy con parmas quiero revisar fue realizado hace unos 20 minutos y el anterior a él tuvo una diferencia de 6 minutos y el anterior a él un minuto es decir este los 50 las últimas 50 ediciones todas son de este día y tienen una una variación de este minutos entonces los cambios son este muy rápidos y este y bueno voy a continuar rápidamente con el tema que quiero abordar para que conozcamos un poco más este proyecto todas maneras cualquier pregunta dejenla en el chat y la atendemos al final de mi participación este bueno también Petros pone una pregunta la voy a dejar al final esta pregunta también es interesante pero para no este voy a compartir mi pantalla no sé si ya se ve no se ve mi pantalla debería verse ok bueno entonces este bueno lo que estamos viendo acá es la página de wikipedia en español aquí yo ya iniciación por eso se ve aquí mi nombre de usuario estos son algunos de los elementos que que Clau ya les mencionó en su participación también les enseño este en la parte de izquierda que está este después de la de la portada el portal de la comunidad donde vemos algunos elementos lo que yo les quería este mostrar este es que wikipedia funciona a partir de este una comunidad muy amplia de personas que trabaja este para construir mantenerla y construirla aparte de la infraestructura técnica pues está la infraestructura social que está detrás de wikipedia que es muy amplia me gustaría bueno ahorita me fui abajo abajo de la página de la página donde está el texto de la licencia donde están los logos de wikipedia de este del software aquí hay algunos links voy a ir a uno que dice estadísticas este ustedes lo pueden checar el estadísticas es interesante porque nos permite ver varias cosas uno este bueno son las estadísticas de wikipedia en español de hecho lo que vemos primero son las este la lectura es decir de la gente que consulta wikipedia podemos ver algunas cosas como este en en vistas este es 1.1 este bueno los datos que se generan este al ver la esta información este los el consumo de datos este los dispositivos únicos que leyeron wikipedia este en febrero por ejemplo 186 millones de dispositivos únicos los países que más han visitado wikipedia seguramente este número va a crecer con este el encierro que tenemos con respecto a España México Colombia Argentina son los número uno en visitar wikipedia y ahora me voy rápidamente a la parte ya me salí de este contribuciones es decir los que editan los números este que nos importan ahora de quién está editando quién está construyendo la wikipedia vemos que este en febrero 679 mil ediciones hay 22 mil nuevos usuarios registrados y editores activos hay 10 mil esto en el mes de diciembre de 2019 entre le di clic a esta parte de editores que me parece interesante wikipedia considera bueno las estadísticas de wikipedia consideran que los editores perdón los editores activos son aquellos que realizan este más de 5 ediciones al mes y podemos este voy a convertir esta gráfica en gráfica de barras para que se vea más de manera más precisa hay bueno en el mes de febrero tuvimos 10 mil 555 editores activos y vemos que ese número este no fluctúa demasiado mes con mes desde desde el marzo de 2018 en la gráfica puedo dividir los editores por tipos lo cual me permite algo interesante ver este cuáles son los editores más comunes o importantes bueno los que más editan wikipedia perdón este al mes vemos en amarillo los usuarios registrados es decir los que entraron como yo con una cuenta de usuario o usuaria y en rojo están aquí vemos un dato que me parece fundamental que la mayoría de las personas que editan wikipedia lo hacen desde el anonimato lo cual implica este que y bueno y hay este es muy precisa la forma de de conteo porque los editores anónimos o todos editamos mediante una dirección ip o un número de protocolo de internet que es único entonces la el conteo es individualizado así como el de los usuarios entonces es más esto indica que este es muy importante la contribución de los usuarios anónimos para el proyecto así como sin dejar de menospreciar por supuesto a los usuarios únicos son los usuarios que tienen una cuenta registrada porque también están construyendo wikipedia de una manera más directa es decir se están involucrando en el proyecto de forma más activa ahora a partir de aquí voy a ir a otra página a una página a la cual ustedes también pueden entrar con este nombre wikipedia tiene wikipedia en español tiene casi un millón seiscientos mil artículos pero aparte de las páginas de artículos como tal de artículos que conocemos que con las cuales todo el tiempo nos informamos hay unas páginas especiales que los wikipedistas o los usuarios comunes de wikipedia conocemos que están especiales que nos permiten conocer las reglas como las que ya nos mencionó claudia de los cinco pilares conocer las políticas interactuar entre nosotros las páginas de discusión las páginas de usuario y otros tipos de páginas como esta donde están consignadas algunas de las reglas algunas de las características del proyecto en este caso nos muestran los tipos de usuarios que hay en wikipedia voy a vamos a hablar un poco de los usuarios más comunes aquí ya vemos en el índice que aparecen los usuarios anónimos que ya vimos que son los que contribuyen más al menos en número de ediciones están también los usuarios nuevos que es un usuario registrado que creó una cuenta y que la única característica que tiene es que recientemente creó su cuenta de usuario y ha hecho menos de 50 ediciones como ya hemos visto en wikipedia se van contando las ediciones cada vez que yo guardo un cambio se cuenta una edición así sea cambiar una coma una falta de ortografía o crear un artículo esa es una edición entonces después de 50 ediciones y después de 4 días de antigüedad un usuario nuevo pasa a convertirse en un usuario autoconfirmado lo que le permite tener alguna serie de herramientas que un usuario o un usuario no tiene esa es la única diferencia ya puede mover y renombrar artículos es decir si el artículo que yo creé o inicié está mal tiene algún error o prefiero que se llame de otra manera porque es más adecuado puedo hacer ese cambio mover o renombrar el artículo porque ya tengo esa autorización al convertirme en un usuario autoconfirmado la mayoría de los usuarios registrados son usuarios autoconfirmados también están los usuarios confirmados que tiene las mismas características que el autoconfirmado solo que el usuario confirmado tuvo su confirmación a partir de bueno se le permitió administrativamente tener ese permiso por alguna cuestión técnica eso sobre todo pasa en los editatones que requerimos que un usuario sea confirmado y se solicita bueno voy a pasar a los usuarios que hacen mantenimiento al contenido que tienen permisos particulares en este caso los bibliotecarios son aquellos que tienen dentro de toda Wikipedia en español es decir pueden borrar restaurar páginas editar filtros de edición proteger páginas proteger y desproteger páginas de Wikipedia como la que ya vimos de la pandemia o el COVID-19 ahora están semi protegidas para que los usuarios anónimos no puedan editarlas esta decisión la toman los bibliotecarios a partir de las solicitudes que se hacen a ellos y y toman la decisión de aceptar o no si es conveniente o no proteger o simproteger porque al ser un proyecto abierto pues lo más usual o lo más conveniente es que el proyecto se mantenga abierto pero cuando la página está sometida a mucho vandalismo o ediciones problemáticas pues los bibliotecarios pueden tomar la decisión de proteger o simproteger la página también pueden bloquear y desbloquear usuarios o usuarias ya sean anónimos en direcciones IP que casi siempre son bloqueos temporales o usuarios registrados que también pueden bloquear o desbloquear de manera parcial es decir por un tiempo limitado un mes dos meses un año o de forma permanente como en el caso de los bloqueos bueno totales y bueno también hay otros usuarios los burócratas que bueno el bibliotecario tiene las mismas herramientas que un burócrata que es el que da permisos a otros usuarios permisos o flags aquí les llamamos en Wikipedia flags o permisos tenemos usuarios que son automatizados o bots es decir son programas que corren en Wikipedia para poder realizar acciones que a un usuario le serían complicadas o son monótonas es decir por ejemplo usuarios o bots que revierten vandalismo como ZeroBot que se dedica a eso y bueno otras funciones que tiene el bot de Wikipedia también tenemos reversores que hacen reversiones de vandalismo verificadores que van verificando páginas nuevas y bueno otros tipos de usuarios lo que quiero mostrarles aquí más que conozcan puntualmente cuáles usuarios son es que en Wikipedia hay así de diferentes tipos de usuarios usuarias que realizan acciones diversas la mayor parte de los que les mostré realizan funciones de mantenimiento o patrullaje le llaman para precisamente esos cambios que pueden ser anómalos que pueden ser o perjudicar al proyecto sean frenados esto nos lleva sin embargo a una serie de problemáticas que hay que atender es decir que esta clasificación no se convierta en una especie de tiranía de unos cuantos sobre otros y tampoco que se convierta en una suerte de cualquiera pueda hacer lo que quiera dentro del proyecto es decir hay una serie de reglas que atendiendo a los cinco pilares que ya les mostró Clau hacen que el proyecto sea estable por un lado y por otro lado estas reglas de participación estas reglas de creación no se permitan que el proyecto sea estable entre otra página de una página especial que se llama políticas y convenciones en la cual se enlistan todas las políticas que tenemos en Wikipedia para bueno para que el proyecto como les dije sea estable estas políticas y convenciones se derivan de las de los cinco pilares de Wikipedia que son este el punto de vista neutral la verificabilidad fuentes fiables y derechos de autor eso tiene que ver con el contenido del proyecto con el conocimiento que ahí se genera y cómo debe ser o cómo esperamos que sea para que sea útil para la gente también el principio de ser valiente al editar o ignora las normas es decir si una norma estorba o si una norma está obstruyendo está obstruyendo demasiado el proyecto pues hay que cambiarla podemos modificarla si nos ponemos usar el sentido común es también una política interesante importante dentro del proyecto evitar el conflicto de intereses también este y bueno y todas las reglas de este etiqueta y civilidad que Wikipedia tiene para para que este sea un proyecto en el que la colaboración y la este llegar a acuerdos sea factible como las reglas de etiqueta presumir buena fe morder a los novatos etc es decir cuando ya de una de una página como las que este la que veíamos de la pandemia de enfermedad de coronavirus este abierta cuando voy a la discusión este una informática y hay una discusión abierta en la que los usuarios estén en desacuerdo lo correcto es en este caso pues este moderar el uso de las palabras es decir no insultar no hacer ataques personales ser proactivo en la comunicación este usar la referencia es usar argumentos para que este la el el ánimo de la conversación no se convierta después en una especie de lucha o pugna entre usuarios y usuarias que es quizás uno de los éxitos que ha tenido Wikipedia en su funcionamiento que no se convierta eso en un campo de batalla aunque en ocasiones por supuesto este se sale de control y va a ocurrir es decir los las pugnas las diferencias las diferencias editoriales que se pueden convertir en diferencias ideológicas van a ocurrir en un proyecto como este es decir las controversias y más que huir de las controversias es aprender a construir un proyecto en el que sean bienvenidas y bienvenidos los diversos este modos de de los diversos modos y diversos pensamientos que haya entre una este y otras y otras personas y bueno voy a este dejar el este tema por ahí y me gustaría que de las otras interacciones que ha habido en el chat no sé si Clau quiera participar en la en las otras preguntas que han hecho o o quieras agregar algo que si claro muchas gracias Luis por la presentación por la explicación acerca de cómo qué tipo de usuarios existen y cómo podemos interactuar de una forma más amigable entre nosotros nosotras un poco repasando más o menos también algunos comentarios de la sesión anterior el tipo en cuanto al tipo de velocidad de edición y de la corrección depende mucho de la coyuntura y de las fuentes que nosotras que nosotras utilizando lo mencionaba Luis hace un momento hay artículos que pueden no ser tan visitados y tener muy poquita información puede ser muy amplia puede pasar más tiempo para que algún error se detecte o la información pueda cambiar y hay artículos como el que revisamos hoy como el que nos ocuparon hoy que están en constante cambio o sea vimos que prácticamente cada 5 minutos cada 10 minutos hay alguien que está actualizando y que está cambiando eso tiene que ver obviamente con la coyuntura que estamos viviendo con la situación que está ocurriendo las mismas fuentes están produciéndose a cada o sea continuamente son fuentes prácticamente de este año entonces justamente eso la velocidad la interacción la construcción del propio artículo tiene que ver mucho con las coyunturas con las que vaya viviendo cada comunidad cada contexto y bueno en este caso es algo global y solamente revisamos el artículo en español habrá que revisar cómo funciona cómo está interactuando el artículo en cada uno de los hiperfis idiomas que seguramente es una situación similar este preguntaba por acá Wendy muchas gracias por los saludos un saludo de vuelta ella preguntaba en este momento por la problemática del virus están generando una gran cantidad de estadísticas y gráficas por día podrían indicarles a su audiencia cómo contribuir gracias y saludos bueno esa es una pregunta muy interesante muy bonita porque Wikipedia no podemos o bueno Wikipedia no solo se nutre de texto también podemos contribuir a través de imágenes a través de audio y esa es una forma muy diferente porque nos permite documentar de manera visual de manera auditiva también los acontecimientos y la información de la que estamos hablando cómo se puede cubrir o cómo se puede contribuir con este tipo de medios en principio sería en el caso específico en el que estamos sería generar este tipo de tablas y estadísticas que de cualquier forma también requieren su rigurosidad y ser muy exactas exactos en el tipo de información y datos que se ofrecen y se pueden compartir también como una imagen en este caso lo que se pide es que para poder compartir una imagen en Wikipedia primero que el archivo ya sea audio foto o video sea de nuestra propia autoría para garantizar que no estamos infringiendo derechos de autor y que una vez que se pueda compartir se sube al proyecto hermano de Wikipedia que se llama Wikimedia Commons lo podemos subir a partir a esta plataforma y de ahí podemos jalarlo a Wikipedia e insertarlo en diferentes proyectos no solamente una sola página si nos sirve para varios artículos pues que mejor si lo podemos compartir también con otros artículos en otros idiomas también se vale es una forma también de poder visibilizar ese trabajo en diferentes proyectos dentro de la misma Wikipedia entonces pues esa es una opción poder contribuir a través de imágenes de gráficas de GIFs incluso también si ustedes saben si la audiencia sabe cómo compartirlo se puede subir también hay otros usuarios por acá nos comenta Alberto un saludo hay otros usuarios que promueven el uso corrección de artículos y limpieza del prestigio de la ciclopedia exactamente como lo mencionaba hay muchos usuarios que se dedican a hacer diferentes cosas hay quienes se dedican a escribir que se dedican a patrullar que es decir que son los usuarios que se dedican a revisar que los artículos que se vayan creando pues cumplan con las reglas tengan este contenido enciclopédico que no sean promocionales y hay diferentes formas de poder colaborar y cada una de ellas ayuda y contribuye a que la enciclopedia pueda nutrirse y pueda hacer un proyecto más sólido y más confiable por acá nos preguntan ¿la existencia de bots para remover los evangelismos hace más segura la wikipedia? no no necesariamente que la haga más segura los bots funcionan o existen en wikipedia para poder ayudarnos a automatizar algunas tareas que puedan resultar muy o sea que le puedan quitar mucho tiempo a las personas de verdad hacer ediciones que puedan resultar más fructíferas por ejemplo hacer correcciones ortográficas algunos vandalismos por ejemplo que o sea que hace reversiones o por ejemplo algún tipo de vandalismo es decir cada bot ahí tiene una función específica tiene una función diferente también como tal no ayudan a que sea más segura eso lo podemos construir entre todos y todas las usuarias a partir de las diversas opciones que y las diversas actividades que vamos teniendo y generando tanto entre wikipedia como por fuera es decir la difusión el uso que hagamos la lectura que hagamos de los artículos pero los bots por supuesto nos ayudan a poder automatizar algunas tareas que pueden ser repetitivas y que pueden automatizarse y dejar a los usuarios y usuarias contribuir de alguna otra forma abundando abundando en eso de los bots me gustaría mostrarles bueno cómo funciona un bot ahora mismo déjenme compartir otra vez la pantalla me dicen si se ve ya bueno voy a aquí a esta página bueno voy al historial de esta de este artículo de un cambio que recientemente se realizó esto que se ve aquí este usuario que es ZeroBot que está en azul es un bot que hace este reversión y y es uno de los frentes digamos de batalla en el combate al al desinformación dentro de wikipedia de los más importantes me parece no han cambiado los bots que hacen este tipo de mantenimiento pero si se dan cuenta todo esto que está marcado en azul son cambios que él ha hecho en este artículo además de de hacer este esos cambios también envía una a otros usuarios en el en algo que se llama este el vandalismo en curso una página que es importante porque nos permite ver si hay usuarios o cuentas ya sean anónimas o en este caso como esta es un usuario que hace vandalismo bueno este los bibliotecarios pueden bloquear esas cuentas para que no sigan con ese este tipo de contribuciones este inadecuas entonces creo que este ya bueno a pesar de lo que señala Claudia me parece que en particular este bot si ayuda a que Wikipedia sea más bueno la información bueno este carezca de vandalismo porque eso hay páginas sobre todo las páginas que tienen que ver con cultura popular artistas este los famosos influencers o youtubers son muy vandalizadas también las de eventos recientes por eso son protegidas a veces o semi protegidas como les comentábamos pero hay bots que en particular si ayudan a que la enciclopedia pueda ser más confiable aunque su su actuar siempre es complementario al de los usuarios este eh humanos porque incluso tienen falsos positivos este no es son pocos pero si se puede equivocar el bot y hay que corregir esa acción este también no quisiera pasar de largo la la pregunta que hizo antes de la Wikipedia en lenguas originarias y bueno creo que este en el caso de las lenguas originarias de México el proyecto los proyectos que hay están son lentos y están en en un proceso de digamos de consolidación por decirlo de alguna forma o de que las comunidades de hablantes de esos de esos lugares como la este futura Wikipedia en maya logren cohesionarse o logren tener una estabilidad en cuanto al proyecto que están haciendo lo mismo para la Wikipedia náhuatl o los diferentes proyectos que hay en Oaxaca entonces este creo que si falta que haya un impulso tanto institucional del gobierno como este ellos tengan cada vez más acceso a estas herramientas para que puedan lograr una enciclopedia que les sirve y les funcione y y bueno este puedan un conocimiento mucho más amplio del este y en su lengua y bueno no sé si este hay otra pregunta más adelante cómo es que bueno de Luis G. Puerta cómo es que se lleva a cabo el patrullaje contra el vandalismo se revisa de manera aleatoria los artículos este bueno esa es una forma no es muy práctica pero hay varias este la más común es ir directamente a donde Claudia les mostró al principio que es cambios recientes y y viendo las 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 contribuciones que puedan parecer sospechosas generalmente se sospecha en primera instancia aunque este es un prejuicio pero finalmente es este el la primera intuición que es si las cuentas no están registradas con una registrada o existe una posibilidad un poco más más alta de que sea una edición sino vandálica a lo mejor es una edición este que puede ser no puede no tiene verencias o la información regular a la persona o al o la institución que este que de la cual pretende editar o si es un político este para insultarlo este hay muchos tipos de ediciones eh y en los C es donde se hace el el mantenimiento de hecho este los bots que hacen patrullaje como cero bot eh este hacen la edición sobre la página de cambios recientes y ahí es donde este van haciendo una revisión actualizada de los cambios actual en wikip que son constantes si uno ve cada que uno refresca la página va a haber nuevos cambios y siempre es cronológica entonces este lo único que se ve son los cambios este que existen en ese momento y creo que muestra solamente los 300 últimos cambios que ha habido en la enciclopedia entonces este hay gente de todo el mundo monitoreando si se pasa ese vandalismo de largo y nadie lo corrigió hay otras formas este uno puede si uno registra en Wikipedia poner en seguimiento páginas este en concreto hay un este voy a a ponerlo otra vez compartirla mi página no 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 voy a entrar aquí este a Wikipedia otra vez eh aquí donde dice lista de seguimiento este aparece una lista de bueno a las páginas que yo sigo y los cambios que se han hecho de ellas los últimos cambios que ha habido entonces puedo ver este por ejemplo pandemia de enfermedad por coronavirus fue la última editada aquí puedo ver quién la hizo que añadió y y si veo alguna que sospechosa este por ejemplo aquí este Marta Sagún fue editada por una IP entonces puedo ir aquí en dice diferencias y ver si el cambio fue anón este anón o no si no lo fue pues la dejo tal le puedo poner revertir o entrar a la página y ponerle deshacer este deshacer cambios modificarlos y regresar a la versión anterior a esa edición entonces este puede también los usuarios lo podemos hacer o este o bueno los bots que se dedican al mantenimiento también lo hacen este constantemente entonces esta esto depende claro del de cuántas personas haya este en wikipedia entre más personas este hay en wikipedia este el mantenimiento es se distribuye entre más personas y la enciclopedia se mantiene más limpia entre comillas este entre más este más tiempo a mí que no está cargando pantalla o no cargó la pantalla de lo que mostré bueno voy a este voy a volver a cargarla este claro me escuchas si te escucho se vio la pantalla lo que mostré o no no te escuchaba bien pero no se veía ok bueno lo que mostré este fue en en la página de wikipedia cuando uno está registrado en la parte superior aparece la lista de seguimiento la lista de artículos que uno tiene en seguimiento para seguir un artículo basta con darle click en la estrellita cada artículo cuando uno está registrado tiene una estrellita junto al al a la a la pestaña del historial de hecho cuando uno crea un artículo automáticamente aparece como en seguimiento para uno mismo para el usuario que creó el artículo entonces este eh eh uno puede seguir cual este cualquier artículo que uno desee si considera que este ese artículo es susceptible a a a ediciones anómalas o este o simplemente este por un interés particular sobre ese artículo y quiere saber ver qué se edita sobre este este eh entonces de hecho uno puede este cargar eh los en seguimiento del correo electrónico para que cada que haya un cambio se se este se vea en el correo electrónico o simplemente entrar a wikipedia con la cuenta registrada e ir al a la lista de artículos en seguimiento y ver qué cambios qué último cambio se hizo en dicho artículo no por el momento no puedo compartir la la página entonces este si alguien tiene esa inquietud en particular la podemos este lo podemos revisar aparte o les les podemos mostrar cómo se hace por otro medio no sé si ha quedado una pregunta por ahí perdón nada más aquí la estaba compartiendo brevemente eh no sé si si se puede ver por ejemplo algún artículo que di de manera aleatoria esta es la estrellita que menciona Luis en la que puedo con la que puedo añadir el artículo a mi lista de seguimiento y para confrontar la lista de seguimiento pues lo tengo acá arriba esto aparece una vez que yo haya iniciado mi sesión y que pueda haber mi discusión y las preferencias y demás en lista de seguimiento es donde aparecen las páginas que yo puedo continuar este revisando así entre más páginas uno siga pues la lista se va este bueno se acumulan las ediciones más ¿no? y uno puede este revisar y el mismo termina ahí en esas páginas así me he entrado que han durado años también o de páginas falsas que se crearon hace tiempo para pues con algún fin ¿no? este uno no sabe exactamente con qué fin la gente utiliza Wikipedia a veces incluso se usa con fines meramente este lúdicos hay gente que edita este o que edita cosas simplemente para mostrarle a alguien más no necesariamente para hacerle un daño a este al a la enciclopedia sino simplemente con un fin lúdico pero por eso están todas estas herramientas para verificar que la información sea correcta para muchos es una pena que esto suceda es decir que que haya gente usando Wikipedia con este fin pero por otro lado también nos nos confronta con la cuestión de para qué sirve un proyecto abierto como este ¿no? es decir solamente para mostrar información o también nos muestra de qué manera interactuamos como usuarios y como consumidores como productores de conocimiento en un entorno que es complejo yo los invito a a seguir conociendo el entorno de Wikipedia a participar con nosotros y nosotras y este y que sigan al tanto con las actividades que Wikimedia México tiene este en bueno a las actividades online y esperemos que muy pronto también las actividades presenciales en las que nos juntemos a editar y a vernos cara a cara y este y a darnos un saludo apropiado de acuerdo muchas gracias Luis por por compartirnos tu experiencia como usuario por compartirnos también tus reflexiones acerca de todo el proyecto y todo lo que implica un proyecto abierto colaborativo como Wikipedia y la interacción que a veces también se da entre usuarios y usuarias de Wikipedia entre diferentes tipos de usuarios y usuarias y también este pues recordar y simplemente tener que justamente Wikipedia es ese espacio es ese espacio público de alguna forma en la que todos todas podemos interactuar y que podemos también cuidar ¿no? es decir al ser algo en lo que todos y todas podemos participar y del que nos beneficiamos también de alguna forma siempre cuando queremos obtener información podemos colaborar de alguna forma como lo mencionaban hace ratito o sea a veces se puede hacer de diversas formas puede ser escribiendo puede ser patrullando corrigiendo puede ser a través de a través de imágenes o como mencionaban simplemente también hablando de Wikipedia ¿no? no solamente escribiendo sino también hablando compartiendo con las personas acerca de cómo es y cuáles son los beneficios que nos puede traer quisiera agradecerles también a todos y todas las que nos acompañaron en esta jornada que nos compartieron sus dudas también y sus reflexiones acerca de lo que estuvimos compartiendo el día de hoy nos gustaría que nos comentaran qué otros temas les interesa nosotras ahorita que estuvimos platicando podemos organizar un encuentro un webinar también sobre editatona sobre género pero nos gustaría saber qué es lo que les interesa a ustedes sobre qué quisieran platicar interactuar y a partir de eso poder generar y hacer más actividades con todos y todas ustedes de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todo el equipo de Wikimedia México también que nos ha estado apoyando y de nuevo gracias a ti Luis por acompañarnos el día de hoy gracias Clau y gracias a todas y todos alumnas y alumnos que por ahí y también bueno a otros profesores y profesoras que seguramente nos pueden compartir después también su experiencia con Wikipedia en el aula en otro webinar y pues bueno es una experiencia muy enriquecedora gracias gracias hasta pronto gracias 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 por ver el video